hola speaker el día de hoy vamos a hacer la revisión de estos dos timers de y j claro los dos pocket timer y este es el timer tradicional vamos a ello bien speaker tenemos acá los dos timers estos son los timers que vamos a revisar el día de hoy hemos elegido color celeste en este caso y el jota timer que va a reemplazar a los viejos antiguos que bien vamos a revisar primero el pocket timer me parece que los dos necesitan pilas obviamente pero pero en qué pilas son eso vamos a averiguarlo ahora pero las clásicas de los timers son las triple así que vamos a ver primero el manual el manual nos debe decir algo importante ver si puede seguramente no sé cómo usarlo pero bueno no creo que tenga tanta ciencia esto si bueno definitivamente tampoco entiendo nada pero las imágenes lo dicen todo no claro entonces ahora si vamos a ir de frente por el timer a ver qué tal acá se ponen las pilas acá se ponen las pilas esto es para amarrarlo o para tenerlo en tu mano así y poder tomarte tiempo sin necesidad de para que no se te caiga bien vamos a abrir las pilas bueno ya le puse las pilas ahora vamos a ver qué cosa vamos a poder hacer con esto y qué ventajas tienen acerca de los otros timers entonces lo primero y lo más importante es de que tiene los sensores estos sensores de acá sirven para nosotros poner nuestro timer aquí de bolsillo poner las manos acá y que reconozca que nosotros estamos en posición para comenzar entonces tenemos nuestro cubo acá desarmado ponemos nuestras manos acá y el timer va a sonar como que está listo ya entonces soltamos comenzamos a armar y el timer va a comenzar a correr y cuando pongamos de nuevo las manos va a reconocer que hemos parado si los sensores están acá tienen que estar las manos a la altura de los sensores y ya está entonces vamos a probarlo primero sin ningún cubo para que ustedes lo vean con mayor detalle pero voy a aprenderlo primero porque está apagado se prende aquí es un switch se prende y vamos a ponerlo acá ok para que ustedes lo noten como les digo pongo mis manos y suena ven y no va a correr hasta que yo suelte las manos y yo suelto y el también comienza a correr para que lo vean un poco más voy a ponerlo ahí 7 8 9 10 ok yo los paro con mis manos de nuevo y está a los costados no claramente y para entonces es muy práctico este este timer es solamente para tomarse tiempo no guarda tiempos me parece que no guarda tiempos entonces acá hay un jack este es para para conectarlo sobre la computadora no estoy totalmente seguro así como los timbers tradicionales vamos a ver cómo reiniciar con este botón me parece que se reinicia apelto aquí y se reinicia entonces voy a hacer una prueba con una resolución voy a desarmarlo rapidito no más ya voy a ponerlo un poquito más acá para que lo vean más con más facilidad que tengo este ya pongo para el timer el cubo pongo mis manos aquí y comienzo a armar muy bueno muy bueno la verdad muy buena idea aunque prácticamente es lo mismo que un timer normal el detalle es que el timer normal no lo puedes poner en tu bolsillo este sí es decir lo puede llevar en tu bolsillo es la gran ventaja también que tiene entonces sí es me parece una muy buena idea este timer que este botón por otro lado no sé no estoy seguro para qué sirve si yo tengo un tiempo aquí y aprieto este botón también se reinicia porque hay los dos botones me parece que son para reiniciar así que bueno entonces eso ha sido todo por este timer entonces vamos a seguir con el otro que es el nuevo de ij también obviamente para pagarlo también apretamos este switch y listo voy a sacar las pilas para ponerle otro bueno ahora vamos a probar el timer de ij y bueno hay un montón de ij pero esta es la versión normal vamos a abrirlo que curioso esto me parece a ver me parece curiosa la forma que tiene es invertida me parece a lo que son los timers de yuxin y el de speed stacks porque el de speed stacks me parece que va para arriba no es curvado pero hacia arriba o me estoy equivocando bueno si parece interesante este timer bueno no tiene pilas tampoco obviamente los botones están acá entonces voy a ponerle las pilas es lo primero que tengo que hacer ok ya está con pilas voy a cerrar esto vamos a ver si funciona perfectamente vamos a ver cuál es el botón para aprender porque ninguno a esta preparada mira acá no estoy seguro si ven ustedes pero tiene un icono de prender este es para guardar este es para no sé qué para darle play dice acá y este es para reiniciar ok pues voy a darle para aprender y ya está prendió supongo que funciona como los timers normales si funciona como los timers normales se tiene que prender el botón verde y pueden iniciar ok yo estoy seguro o no estoy seguro si es que porque los botones están atrás yo creo que es porque en su momento cuando nosotros cubbamos normalmente este los botones estaban aquí aquí mejor dicho y entonces cuando uno tiraba el cubo y lo ponía ahí chancaba y entonces se reiniciado el tiempo sin que uno lo desee entonces ese era un problema mientras que ahora los botones están aquí atrás y claro ya no es un problema porque no el cubo no va a chocar hasta acá y va a reiniciar el timer entonces con este botón es bien práctico porque los botones están estratégicamente puestos para que nosotros para que sea más cómodo para nosotros reiniciar apagar guardar y ponerle play dice acá estos dos botones nunca entendido para qué funcionan esto normalmente creo que es para cuando uno lo conecta a la computadora y con un software puede manipular sus tiempos y ya con este botón puedes guardarlo al parecer también pero en fin si esto no tiene nada más de diferente que los otros timers tiene sensores aquí toma el tiempo y eso es todo me parece si y bueno las pilas son triple igual que las del otro timer y fíjense que es bien como reiniciar porque puedes tener acá la mano nada más reinicia con este la apagas con esos botones como les digo guardas y pones play bien si eso es todo por este tema ya ni nada más que decir creo la la forma me parece un tanto peculiar porque no bueno tiene una forma distinta no a los otros timers no estoy acostumbrado a ver un timer así así que bueno aunque se parece un poco al timer de muy va claro como y aj bueno si eso es todo me parece por este vídeo si tienen alguna duda pueden dejarlo en la casilla de comentarios si gracias y bueno espero que te haya gustado el vídeo de hoy y si te ha gustado el vídeo dale like compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo e y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.